Un cordialísimo saludo para todos, hoy tengo invitado a uno de los hombres que más conoce el fútbol en Colombia, extraordinario periodista, un gran amigo, el doctor Hernán Peláez Restrepo. Y vamos a conversar un poco sobre lo que fue la fundación de la Di Mayor, está de fiesta, cumplió 75 años el 15 de este mes y además de eso vamos a hablar de cómo es la verdad del Dorado, qué fue lo que pasó realmente y por qué terminamos en ese teatro de grandes jugadores durante un periodo corto pero que se vieron los mejores jugadores de América especialmente en nuestro país. Doctor Hernán. Hombre, muchísimas gracias por la invitación para hablar de un tema que nos gusta pero yo diría que para empezar quiero traer la historia del 5 a 0, ustedes me dirán hijo que tiene que ver, cuando Colombia golea en el 93 Argentina 5 a 0 los periodistas duros de época en Argentina, inclinaron la balanza al lado de Pedernera y palabra menos dijeron, el tipo que debe estar más contento en Argentina es Pedernera porque él fue de los que sembró la semilla del fútbol en Colombia que hoy tiene su fruto en este paseo que le dieron a Argentina Pedernera obviamente no dijo nada ni opinó pero hicieron referencia y eso nos sirve para lo que está planteando Guillermo uno de los grandes responsables, de eso hablaremos un poquito más adelante fue Pedernera en el tema básicamente del Dorado pero evidentemente antes del Dorado hubo un conflicto de años la liga colombiana nace en el año 24 sabemos el año entrante cumple 100 años y se apareció como liga pero es la Federación Colombiana de Fútbol, el equivalente luego aparece el reconocimiento de la FIBA en el 36 y en el 42 hacemos el primer campeonato profesional reunión que se hizo en la ciudad de Barranquilla un 26 de junio donde fueron admitidos 10 de los 14 candidatos que iban a jugar el campeonato profesional veníamos de una situación muy complicada, la muerte de Gaitán una situación muy difícil en el país el fútbol era un paliativo para que la gente pensara en otra cosa y seguramente que algo se logró porque Mariano Ospina Pérez que es el presidente de Colombia había hablado con algunos dirigentes, Alfonso específicamente, senior y algún arreglo hubo en ese sentido lo cierto es que el campeonato arranca en el año 48 con 10 equipos que son los 7 grandes de Colombia que son Santa Fe, Millonarios, Cali América, Medellín, Nacional y Junior y 3 más que eran los 2 de Manizales, 11 Caldas, 11 Deportivo perdón, Deportes Caldas y la Universidad de Bogotá muy bien, eso son 10, ya arrancamos el campeonato estamos hablando de todo normal, hasta aquí todo perfecto no, pero antes de eso, de que estuviera normal ya en el año 45, que hay un campeonato suramericano en Chile empieza a preguntarse la gente de ese entonces bueno, ¿por qué a Colombia la va a representar una selección de la costa atlántica? que fue así sí, claro y después dicen, bueno, y en el 47 hay un suramericano en Guayaquil donde fue gran figura entre otros, un costeño, el Caimán Sánchez ¿por qué otra vez la costa es la representante del fútbol de Colombia? si se juega en todas partes claro, la sede de la federación de la liga estaba en Barranquilla ¿de la de fútbol? de la de fútbol, sí, primero es la liga de fútbol y federación ese es el orden por lo cierto es que, como los jugadores estaban ahí y estaba Roberto Meléndez, y estaban los hermanos Mejía y estaban todos aquellos grandes jugadores de aquella época entonces era muy fácil que ellos determinaran que el equipo era el de la costa y además con otro detalle, como siempre se dijo que el fútbol había entrado por Barranquilla claro, que tenía como un derecho adquirido exactamente, ¿no? cosa que no era así pero igual, los otros equipos y las otras ligas que son las que empiezan a plantear realmente la guerra contra la de fútbol y la de mayor fue reclamada también su derecho los clubes profesionales que todavía no estaban conformados bueno, ahí hay una cantidad de problemas entre ellos, ¿qué termina? bueno, el primer campeonato se hace normalmente inclusive son 25 únicamente los jugadores extranjeros que aparecen en ese torneo en el 48 sí, en el 48 un torneo sano, bonito de 18 partidos limpios donde no hubo problemas el campeón fue Santa Fe con Chanta Fe y Chonta Fe y los perales de Chonta en fin, fue una cosa muy bonita y Santa Fe fue campeón sin problemas sí pero viene el 49 y la de fútbol determina que Junior lo que tú acabas de decir de los costeños determina que es Junior el que tiene que ir a la Copa América del 49 del 49 sí, entonces los otros jugadores como así que Junior brincaron todos millonarios había jugadores en otros equipos muy buenos para estar en la selección y no todos pero se fue Junior que eran todos los costeños de toda la época ¿no? los que conocimos siempre los Vigorón Mejía los Vigorones en fin Lancaster de León los hermanos Mejía todos ellos lo cierto es que ese problema fue el que suscitó que la de fútbol desafiliara a la de mayor muy bien en estas historias siempre hay personajes puntuales sí uno sabe que Alfonso Senior fue hombre de federación hombre del fútbol profesional pero hubo un señor Eduardo Carbonell Insignares sí ¿qué papel jugó ese señor? estaba muy joven por esta época ¿no? Carbonell Insignares realmente viene a ser muy muy influyente como presidente de la de fútbol hasta antes del 70 que es cuando reparece la febrera yo creo que era de fútbol actual o sea cuando se cambia la razón social hasta ahí porque Carbonell Insignares es presidente de la de fútbol y es el primer presidente de la federación su nombre es muy importante estaba muy joven cuando aquella época estaba muy joven todavía pero también hay una curiosidad ¿no? Carbonell Costeño sí claro todos eran costeños y Senior Costeño claro y también Salsefer por eso Humberto Salse correcto entonces era una pelea digamos muy regional de acuerdo bueno era un poder que querían ellos mantener a toda coste y yo diría que la de fútbol termina su o sea la recordamos porque fue tal su poder que en el año 65 para eliminatorias del mundial de Inglaterra a de fútbol organiza una selección de costeño con solamente dos jugadores del interior Pintuco Aguirre Emiliano Gómez y Emiliano Gómez un extremo izquierdo pero era hasta ahí digamos que la de fútbol mostró que manejaba esta historia sí claro claro digamos que ahí ya la de fútbol estaba tambaleando porque en el 74 en aquella reunión que hubo en Cúcuta donde apareció la Fedebol y aparecieron otro mundo una selección colombia que se programó para que era la que iba a ir a la eliminatoria y nunca jugó exactamente una selección colombiana el mejor equipo era Di Mayor pero como la Di Mayor no era tenida en cuenta por la de fútbol entonces eligió el equipo de aficionados de costeños con Miguel Pérez Miguel Antonio Rada que pues era de los antiguos de los grandes y quedó ahí todos los demás Henry Toscano todos eran jovencitos y esa selección es la que juega contra Ecuador y Chile y nos sacan del paseo muy bien pero volviendo al tema acá digamos desde lo que cuando inicia el campeonato mira que al terminar la Di Mayor desafiliada eso quedó siendo un campeonato de amigos porque no tenemos afiliación a ninguna parte muy bien pero aquí hay un aquí entran dos detalles que bueno pues muchos lo conocerán pero hay que recalcarlos en el año 48 en noviembre del año 48 tres jugadores insignias del fútbol argentino que fueron un arquero Fernando Bello un defensa Oscar Basso y Adolfo Pedernera resolvieron no como agremiación sino como voceros del problema que tenían los jugadores argentinos ellos pedían como garantías salario estable y posibilidades de que terminando el contrato con X equipo pudieran salir para otro mejorando la condición mejorando las condiciones esa fue una reacción durísima contra Juan Domingo Perón que a Perón le acomodan que Racing ganó tres campeonatos porque él era el hombre que apoyaba a Racing muy bien pero entonces en medio de ese problema los equipos argentinos recurrieron lo que hacen siempre a las divisiones menores y siguieron jugando su campeonato pero el gran núcleo de jugadores grandes quedó se pararon todos quietos pero mira una cosa particular esa huelga que se inició el 10 de noviembre como tú dices del 48 terminó el 4 de mayo del 49 4 de mayo o sea por esa época mientras Argentina estaba en huelga y los jugadores resolvieron no participar del torneo porque eso no es plata para nosotros el Ministerio de Trabajo determinó que el sueldo era un mínimo y todos tenían que someterse a eso no dijeron que no pusieron un sueldo tipo 1500 pesos sí límite ese era el sueldo no podía ganar nadie más y eso fue digamos el detonante para que Pedernera dijera no donde podemos jugar donde no pidan papeles y en Colombia que es una liga pirata vámonos para Colombia y simplemente digamos esto un jugador de esa época los 1500 pesos argentinos del 48 no sé serían cuántos no sé son por ahí 200 dólares bueno el jugador de Pedernera fue un jugador de 5000 dólares de prima 500 de salario más apartamentos y otras hierbas estamos hablando de 11 mil 12 mil dólares que el peso colombiano estaba a la par del dólar hay un hecho muy curioso aquí Hernández que mira que cuando el 4 de mayo termina la huelga en Argentina desde el 49 en Colombia estaba ahora aguando otra cosa y era que como pernera quedaba libre después de dejar obligar porque él fue responsable de la huelga como tú dijiste de los tres personajes entonces aparece el cacho Aldave sugiriéndole a Alfonso hermano Pedernera Pedernera está fuera de cualquier posibilidad como estamos de pir porque ya ya la federación estaba por ya la dimayor estaba desafiliada ya no hay nada que hacer entonces invita Aldave le dice a Alfonso también a platique yo voy por Pedernera y así fue mientras la huelga y la llegada de Pedernera es en ese periodo que es corto es un mes y una semana es que se produce todo el cambio de Colombia porque a partir del 10 de junio que llega Pedernera arranca el Dorado en Colombia ya se abrió la puerta bueno otro de los méritos hay que reconocérselo y yo siempre lo he distinguido así a Pedernera Pedernera fue un adelantado respecto a lo que hacen los de la NBA en Estados Unidos en la liga de baloncesto profesional de los gringos dice ¿cuántos equipos hay? 10 equipos usted puede contratar 3 grandes jugadores para ese equipo no me contrate 5 usted tenga 3 y deme los 2 que usted va a contratar se los ponemos a esto para equilidad para que haya y eso lo hizo Pedernera Pedernera dijo armamos un millonario super millonario y los otros contra quien vamos a jugar exactamente le dijeron no mire que está Santa Fe que está el Cali y entonces él empezó como él sabía quienes estaban en huelga quienes habían sido sus compañeros de huelga todos los que vinieron fueron recome en el caso de los argentinos recomendados por Pedernera y ya después vino claro que se armó la demandada porque mira tú que si Santa Fe traía Peruca Pontonia Fernández y Avenegas equivalente a los de millonarios jugadores crack todos pero don Carlos Sarmiento Lora dice que no que él no quiere argentinos y entonces como él ha estado en el suramericano 47 donde Perú fue una sensación y se inclinó por traer a Magallanes y 14 jugadores peruanos Adelfo Magallanes Adelfo Magallanes entonces mira que el deportivo que le arranca con ese famoso rodillo negro que es el que disputa la final con millonarios en el 49 y también hay que agregar los Lara Hernández en Cúcuta dijeron no argentinos no vamos a traer Uruguay porque acaba de ganar Uruguay el mundial del 50 y es más trae dos mundialistas dos jugadores mundialistas Tejera y Gambetta aparece después el deportivo Pereira y el mismo Boca traigamos paraguayos esa idea de Aníbal Aguirre exacto el hombre de las tres A Aníbal Aguirre arma Boca arman el deportivo Pereira con paraguayos la selección de Paraguay estaba ahí y los de Junior dijeron el jugador que se acomoda a nuestro clima y al ambiente es un jugador tipo Brasil llevaron los brasileños eleno y tim y todo entonces si uno se pone a ver Colombia en ese momento tenía todas las escuelas de Sudamérica sí todas aquí se jugaba y por eso dicen que el espectáculo fue guardando las proporciones lo que hizo Pedernera hizo Colombia lo hacen los árabes hoy a punta de plata claro los árabes dijeron ¿a quién llevamos? no traigamos a Cristiano Ronaldo que es la figura si él viene y acepta detrás de él arrancan todos porque dicen no si allá este tipo está ganando yo también voy hoy tienen los árabes es más comentábamos en estos días una cosa curiosa si tú tomas un diario deportivo o entras a una red la liga árabe la liga árabe ahora todo el mundo habla de Al-Hilal Al-Nasar sí porque no sabíamos que existían exacto nos pusieron a hablar ahora de en árabe en árabe y las cifras que los tipos ahora tienen un poder obviamente pero guardando las proporciones lo que hizo Pedernera es un poco lo que hacen ellos ahora la fortuna es que este circo que se armó este teatro fue famoso Dorado tuvo el respaldo de la gente incondicional y agregue llenos a reventar en todos los estadios pero agregue el apoyo político sí sí hubo un gobierno porque estábamos en la época dura de la violencia liberales contra conservadores y ahí entonces el gobierno y ahí tenemos que reconocer que el fútbol es pan y circo así y entonces la gente espectáculo y se olvidaba eso también contribuyó hasta que en el 54 cuando subió su general Roa Espinilla ya el rollo se armó y ahí termina el Dorado todo este problema del fútbol colombiano y de la desafiliación y todo las grandes figuras que llegaron porque el famoso equipo del Valera Azul está es en el año 51 que aparece a partir del 4 de febrero cuando Pedernera completa el equipo que trae a Reyes Maurini y Abáez ahí completa el equipo que se llama el Valera Azul hasta julio del 52 son 84 partidos realmente lo que aguanta pero te quería confesar es que durante este periodo de tiempo hay una situación muy muy particular y es que los argentinos y los paraguayos especialmente empiezan a reclamar sus jugadores una guerra permanente contra la diva contra la FIFA la Comebol y pelean y querían los jugadores y tal y es cuando se realiza en Lima la reunión que se llamó el Pacto de Lima ahí se oficializa el fútbol nuevamente ahí reenganchan a la Di Mayor y otra vez volvió a ser oficial claro le dan un plazo en octubre del 54 termina termina toda la piratería si pero que tal le dieron tres años de cabela pero mirándolo bien y yo he hecho varios estudios sobre el tema fueron realmente muy pocos los jugadores que de Colombia volvieron se pueden contar volvió a jugar Rossi el mismo pedernera Rossi Camilo Servino algunos fueron a clubes menos importantes Norberto Peiruz Col otros se fueron a Chile como el muñeco con los muñeco todos los colores otros se fueron a México como Kersul es decir de aquí de todas maneras y en Venezuela se fueron un montón Cabillón y Castillo y el Uruguayo de León pero bueno Pepe sí pero volviendo volviendo a la historia del Dorado después de esa esos estadios repletos una belleza de espectáculo que era el fútbol realmente viene una época muy dura del 55 hasta del 54 cuando empiezan a ir ya no pero quería notar el 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 reconocimiento a Millonario es claro se habla del Balea Azul pero realmente fue el equipo que en el Dorado fue el que más hizo porque fue campeón del 49 sí 51 52 53 y campeón 51 52 53 o sea sumando de 5 títulos ganó 4 y uno por ejemplo dice Santa Fe tenía un equipazo pero no logró ni subcampeonato no funcionó y el Cali tampoco teniendo un equipazo el Cali el Cali aparecía con un equipo todo argentino todo no no y el Santa Fe también sí aparecía un equipo de extranjeros completamente Santa Fe tuvo en el 51 10 argentinos y un inglés que era Charles Mitten y sigue Franklin también curiosamente un equipo que le dio guerra a Millonario digamos le dio pelea fue el Boca de los Paraguayos así no suena duro le gana la Copa Colombia el 51 y el Boca que no parecía no quiso disputar el título del año de la Copa siguiente aduciendo que no venía a Bogotá porque ya ganó 2-0 no vino a Bogotá y mi hermano ganó esa Copa por W 3-0 eso fue por reglamento que lo ganó no se lo ganó en la cancha pero Villarreal ganó fue la del 52 52-53 porque esa se fusionó la del 51 la ganó Boca si esa sí la ganó Boca es limpiecito un equipazo tenía Tirio López los Patiños los Genes ese era un señor equipo de fútbol era Bernia Tirio Patiños Genes y Cañete además esa era una delantera que hacía goles hizo 110 goles en una temporada y además algunos jugadores mencioné fueron a Brasil por ejemplo Eusebio Chamorro fue a Flamengo Cañete después fue a Botafogo a San Lorenzo también Cañete fue goleador en San Lorenzo pero en general la gente claro eran jugadores ya grandes hay que advertir y no eran jugadores de una gran trayectoria no pero llenaron y yo creo que ahí fue donde realmente se cimentó el fútbol nuestro el profesional que como dice Guillermo cumple 75 años ahora hay una curiosidad de Hernán que no podemos pasar por alto y es que Próspero Fabrini y Moisés Emilio Reuvens Reuvens se había jugado acá pero no se había jugado en Nacional de Montevideo se juntaron en Rosario y armaron un combo que llamaron Wonders que vino a Colombia a vender jugadores porque venían con el objetivo de los tipos pasamos a un equipo Colombia está comprando llevamos a Sánchez a Casaubón a no sé quién un equipo todos los harinos lo trajo ese equipo jugó algunos partidos y algunos dirigentes le dijeron a los de Armenia ustedes que eran el equipo pues contraten ese y contrataron todo el equipo también pasó con un equipo chileno el palestino de Chile en su momento también lo quisieron llevar a Manizales porque era la época en que se podían comprar todos los jugadores pero además como una transferencia ni nada ni siquiera compró era con el jugador directamente le pagamos esto y el Ungarian el Ungarian que es un resultado que vine a jugar a con los menos partidos en el 50 muchos de ellos se quedaron con Samarios y con Junior con Junior como se llama Irme Danco y eso y esos Torok esos se quedaron que eran los más importantes se quedaron con Junior los otros fueron a una gira por Ecuador y de hace los trajo el papá Eduardo Dávila y los puso a jugar en Santa Marta como Samarios que luego fue en la Unión Magdalena pero miran lo que eran capaces de hacer contrataron un equipo completo con utilero presidente y todo y yo digo traer a los húngaros a jugar al calor de Santa Marta pero de todas maneras toda esa gente contribuyó a que el fútbol empezara si entonces fuera si, si, si sin duda que si hubo equipos que entraron y desaparecieron muchos Huracán de Medellín por ejemplo que jugaba en el Hipódromo en Itagüí en Itagüí la Universidad de Bogotá también se fue se fue Deportivo Barranquilla se fue el Atlético Banizales se fue el Once Deportivo se fue el Deporte Escalda se fue muchos se fueron y se fue el Sporting que apareció en Barranquilla como el segundo de la ciudad un equipo que tenía paraguayos muy buen equipo era paraguayos y argentinos más y areli y un montón de buenos jugadores sin embargo tampoco se quedó o sea era un momento en el cual el circo permitía que llegaran artistas distintos para montar el teatro que fue el Dorado de Colombia porque eso fue un teatro que tuvo un principio y un fin es lástima que el fin fue tan 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 pero también hay que decir aquellos jugadores los pocos jugadores colombianos que fueron titulares como decir el Cobo Zuluaga muy pocos y Gavino Granados el Torrón Álvarez pero lo eran porque eran muy buenos jugadores que además recibían el visto bueno de los de afuera claro ellos eran los que lo chequeaban mira que dicen que los dos jugadores más jóvenes del torneo fueron Ochoa y el Torrón y ambos fueron figuras bueno Gabriel fue menos Gabriel no tuvo mucha oportunidad porque mientras uno tiene un arquero como Cosi era más difícil pero él salía en algunos amistosos Gabriel y lo hacía bastante bien él realmente él tenía más en su espíritu el deseo como de ser entrenador él como que nació con ese feeling porque después lo demostró a rabiar ¿no? de jugadores colombianos evidentemente Turrón Álvarez Turrón fue lo mejor fue campeón y Estefano dijo que era un crack que era mejor que él y también el Cobo Zuluaga yo diría que esos fueron los dos jugadores pueden ser llamados símbolos de colombianos de esa época de esa época los dos ahora bueno estaba Fulgencio Verdugo en el Junior sí pero no el tío de Gabriel no 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 pero era goleador hubo un jugador muy bueno que fue Carlos Arango en el 50 el Chinol Aragón Chonto Gaviria habían algunos que podía uno significar sacar alguna representación y que además recibían el visto bueno de los extranjeros o sea Pedernera decía el Cobo Zuluaga juega quedas quedas además le dio la cantidad de usted ser capitán del equipo porque era un colombiano ahora hay un hecho muy muy bonito muy lindo que es un hecho como para recordar simplemente que fue la reinauguración del Campín aquel par de aquellos dos juegos con selecciones Uruguay-Colombia y Argentina-Uruguay eso fue una cosa maravillosa pero maravilloso fue el segundo tiempo de don Alfredo Alfredo Pedro Pedernera partido complicadito contra los uruguayos entonces él dijo él no estaba jugando estaba entrenador se cambió en el entretiempo y entró y armó una fiesta 7-3 le ganó Argentina a Uruguay en una función del señor Perner era maravillosa mostrando que el tipo era muy joven uno con 32 años en ese momento era joven y además un tipo sin lesiones serias y con ese ingenio que tenía esa tarde Colombia perdió perdió con Paraguay 4-2 primer gol lo hizo me muerde nuestro amigo me muerde y el otro lo ganó Paraguay y el otro lo ganó Argentina fue una tarde maravillosa con fútbol con fiesta con un espectáculo fue la reinauguración del camping siempre me gusta traer la historia de García que muchos de ustedes la conocerán estaba en Junior jugaba él Junior bueno Junior tuvo una cosa trajeron a Heleno de Freitas que era un gran jugador pero sí fuera de contexto perdido pero muy profesional muy educado había sido abogado o sea estaba muy en un nivel sí superior cuando él debuta le ponen a los costados a Haroldo Carillo y a Piño dos brasileños cuando terminó el primer partido llamó a Mario Avello que fue el que lo había traído sí claro esos jugadores son de playa eso no con eso no la voy son paisanos míos pero eso voy a leer en la playa no voy a leer de esto después llega Tim y bueno ya cambió y García me muerde en el extremo derecho un gorilote Rigoberto y Rigoberto está en el vestuario para cambiarse y de pronto Rigoberto le exclama y dice ay me está doliendo el menisco entonces el neno de Freitas voltea y le dice no se preocupe los negros no tienen menisco y entonces jugó García me muerde se le quitó el dolor bueno pero otro detalle que dejó el dorado yo diría que los tres grandes jugadores que salieron a triunfar fueron Di Stefano obviamente Villaverde que va a Barcelona y el pibe Real que aunque se había ido a Nacional de Uruguay es Pedernera quien lo recomienda para llevarlo al Real Madrid y ahí fue campeón con Villaverde pasa lo mismo Villaverde va a Nacional de Montevideo y es Nacional el que lo transfiere ahí hay una situación muy particular que es todo lo del caso de Di Stefano y la transferencia donde aparecen cuatro equipos que son River que es el dueño del pase millonarios que lo tenía acá en comisión y aparece el interés de Real Madrid y del Barcelona todo ese bonche que se demoró un muy buen tiempo pues al final termina favoreciendo a través de la intervención de Franco al Real Madrid pero hicieron una propuesta tipo salomónica así fuera mitad de la mitad usted Di Stefano juega un año en Barcelona y al otro año en Real entonces dijeron no tampoco y ahí primero que brincó fue Di Stefano y dije no no yo no acepto eso pero de ahí en medio de todo ese lío siendo pirata y todo Alfonso Señor logró que le pagara el Real Madrid a millonarios 27 mil dólares que era mucha plata mucho por haber y bueno Di Stefano se va Di Stefano alcanza a jugar con Villaverde amistosos del 50 si 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 ya después se va si es que Di Stefano no juega ningún partido oficial en el 53 exacto juega los dos torneos que son internacionales 50-51 53 los dos torneos internacionales que juegan Di Stefano no los juega los dos bueno y lo más simpático es que alguna vez le preguntaron a Di Stefano ya estando en el el Real Madrid que cuál era el mejor jugador y el que había visto y dijo Turrón Álvarez colombiano si si así es y curiosamente cuando Santiago Bernabéu que ya estaba el viejo buscaron a Di Stefano ellos vinieron fue por Valeriano López y Valeriano López el peruano del Cali le hicieron mire vamos a ir a a Madrid y él dijo eso queda muy lejos de Lima no yo no voy y es cuando le dicen pero hay otro que es Di Stefano que tuvo la fortuna de jugar en San Martín con Millonarios si claro y además fue el partido brillante de Millonarios porque pierde con las palmas si y o sea la cosa con no fue tan tan en Millonarios hace una gira que enfrenta cinco partidos de los cuales gana un par pierde uno y empata a los otros dos o sea claro lo que pasa es que lo que pasa es que gana el de Buya el del Real Madrid de los 25 el de los 50 años exacto el que hacía la fiesta porque que era el Norcopin Norcopin era un equipo importante un sueco ahí un sueco pero no si hubiese sido el Inter de Milán o el Bayern el de los 21 miércoles aquí hubo una cosa entonces realmente la primera después de ese Dorado estamos hablando que terminen en el 54 si en octubre la primera selección ya colombiana integrada por de afuera y de acá fue la del 57 la eliminatoria del mundial del 58 si hay un ensayo antes no hay un ensayo pero no para mundial no 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 para un juego contra el Walker de Viena de Viena si hace una selección que dirigen Terra y José Manuel Moreno en Medellín y ahí van Alejandro Carrillo el Turrón los que estaban allá todos los exactamente los que tenía ese equipo que juega un partido la jugana inclusive la selección Colombia es un intento que ya se hace armar pero el equipo realmente formal es el que se arma para la eliminatoria sin duda que sí sacando los equipos viejos de la Copa América del 45 48 y 49 lo cierto Hernán es que mira después de que termine el Dorado en Colombia los equipos terminan en la ruina todos no hay ningún porque la gente no volvió más a fútbol en América se retiene en el 52 y el Cali viene de una crisis terrible el Cali se retiene en el 55 si claro se va Don Carlos el equipo queda porque le utilizaron los jugadores que él no quería que jugaran los peladitos los de las inferiores juegan ellos donde él está en desacuerdo se va deja el equipo se queda en manos del papá de Martínez y el equipo se retira el campeonato porque no aguanta económicamente hasta que reaparece en el 59 pero hasta el Cali se quebró hasta el Cali que era uno de los poderosos si lo que pasa es que en esa época el único ingreso era taquilla no había el mes único mecenas era Sarmiento si ponía una platica adicional con tal de que le trajeran a jugadores peruanos y los del Cali aprendieron eso entonces cada vez que estaban medio mal le decían don Carlos vamos a traer a Eladio Reyes un peruano pero el genio para manejar ese señor fue Donales Goray y tenía un hombre de confianza que era Rivera Rivardo Rivera pero en el tema del fútbol nuestro claro es que hoy en día es más fácil hoy en día hay publicidad hay televisión la FIFA te protege en los derechos en esa época escasamente y cuando la gente dejó de ir se acabó no volvieron solamente hubo un equipo Hernán que se puso una marca en la camiseta en el dorado en el dorado un arreglo que hizo Mario Abello con Bavaria con Águila con la cerveza que viene esa que ya era Águila entonces le dice que le dice Mario Abello porque no tenía plata tenía una deuda yo le pongo una marca en la camiseta a Heleno para que salte a la cancha con esa marca y con eso te pago y el tipo le digo listo esa marca cogía con unos ganchitos 5 minutos y salió a volar esa es una anécdota que a mí me contó hace muchísimos años Tomás Emilio Mier que en paz descanse secretario el que fue secretario millonario es un hombre maravilloso este fue el que hizo el primer gol en el campín fue mi secretario millonario Tomás Emilio él me contaba un montón de historias maravillosas y entre esas esas él decía no, no fue el primer club no fue el Caldas no fue el Junior un aviso que se puso de Bavaria y a los 5 minutos ya el aviso no existía porque se lo rasgaron pero fue una cosa particular claro eso nunca ha sido oficial es más una anécdota pero sí pagó la deuda volviendo al tema de los jugadores como habían llegado se iban también igual el Enoa Freitas vino la primera vez y se voló y se voló y yo me voy y se fue otro en Cúcuta es que no me acuerdo cuál fue entre Tejera creo que fue Tejera el mundialista el que se voló fue Gambetta o Gambetta se fue el Junior el Cúcuta a jugar a la banquilla y ese que hoy dice que es lesionado en Cúcuta y se voló en carro hasta Maracaibo cogió barco y se fue y aquí llegué uno de los ingleses y le voló a Santa Fe claro y quién le reclamaba si los habías traído pirata porque se fueron pues claro Santa Fe trajo otras ingleses no Franklin Monfort y Mitten Franklin se le voló a Santa Fe le puso la plata y se fue no se acomodaron Millonarios trajo además de Flawel y a Jair y a Jair y un escocés trajo otros tres y Pernela le dijo al senior si juegan eso nos vamos nosotros y no jugaron hay un detalle también es al final del Dorado hablo del 54 se pudo armar una selección Colombia que jugó lo que hoy se llama el sudamericano lo jugaron se llamaba Juventudes de América un equipo que fue a Caracas que lo llevó el gringo Peñarán correcto básicamente con jugadores de Bogotá y Bustamante Jaime Silva ellos los vegas y armaron un equipo que dio no ganó pero estuvo bien era la primera como muestra fue la participación en la división juvenil de Colombia no perdiste en un partido ese señor fue el que logró en el 54 fue la primera participación de Colombia en un Juventud de América en un Juventud de América lo hizo bien lo hizo bien sin duda que sí hoy en día uno puede decir bueno que nos dejó el Dorado yo diría pues hombre nos dejó la semilla la semilla de haber visto grandes jugadores si sin duda que sí generación que ya no existe hay que decirlo también porque si hoy vas a ver usted vio al millonario de él son muy poquitos no no inclusive del 60 ya hay poca gente que lo recuerda que lo recuerda el tetracampeonato de maravilla ya no hay mucha gente que no se acuerda pero dentro de aquella época del Dorado por ejemplo el Deportivo Cali era tan poderoso la parte económica que el Deportivo Cali echa a todos los peruanos y trae a todos los argentinos o sea cambia una escuela de un año a otro en el Medellín por ejemplo Medellín que trae peruanos con el Deportivo Cali que trae peruanos estaba la selección de Perú que había estado en el 50 en el sudamericano Felismina los perales y los dragos y aquí también y para hablar para complementar cómo era la piratería una selección peruana del 49 seis jugadores o cinco vemos que se volaron a beber entre ellos Leca esos jugadores quedaron sancionados en el Perú y echos para Colombia y vinieron todos para acá luego en aquel famoso en aquella cuando el pacto de Lima los peruanos pidieron que Leca volviera y volvieran a a la selección si volvieran a Perú que no siguieran acá y se los tuvimos que devolver y además todos los compromisos que se hicieron que Paraguay iba a jugar contra Colombia que Perú jugará contra la selección nunca se cumplió ninguno de esos compromisos todo eso fue carreta y todo terminó pues en el 54 los últimos que se van en millonarios son un Rossi porque el Tachero Martínez y estos otros ya eran jugadores que estaban legalizados acá y hay una particularidad también y es que el primer equipo que se organiza realmente fuera del Quindío que estaba ya con sus con sus es el Nacional Nacional del 54 legaliza a los jugadores a Sassini a Pepe a Gambina a Mioti a Mioti que fue el primero que se puso la camisa nacional la camisa nacional el primer año extranjero y ese equipo sale campeón con lujo de detalles el día de debut le hacen 7 goles a Magdalena y Gambina hace 5 goles una cosa increíble ¿cómo es la vida? ya ese 54 volvieron a tener 10 equipos nomás participando que es más el último lugar lo ocupó en Santa Fe sí, sí, sí con un equipito de aficionados es que tuvimos campeonatos de 10 de 12 de 14 18 es lo máximo en el 51 bueno, hoy estamos ya digamos legalizados un poquito más más arriba pero yo creo que el Dorado cumplió su misión entretuvo a la gente nos mostró buen fútbol se le dio oportunidad a ver a los grandes jugadores que no se veían es que una fecha de Colombia si uno la revisara es un partido un suramericano una fecha de un suramericano todas las emisiones tenían su representante lo cierto es que el Dorado dejó dos torneos en el limbo porque estábamos por ejemplo en el 49 el campeón pero estábamos desafiliados y en el 50 también o sea después se legalizaron no vamos a decir ahora que ya después la Di Mayor los legalizó como campeones y todo perfecto pero lo cierto es que en el momento que fueron campeones estábamos en la total ilegalidad estábamos por fuera de cualquier contexto todo lo que se decía en Colombia era ilegal todo ahora venían ahora hay una cosa que si es muy importante que la Di Mayor si lo hace y es que respeta los contratos internos o sea aquí no se puede transferir un mismo año de un equipo a otro no eso si lo mantuvo desde el principio y fue parte de la parte reglamentaria que se respetó 100% y una cosa más es que en el 51 50 50 50 los equipos se numeran mira tu que sacar estadísticas de los números en las camisetas sacar estadísticas del 48 y del 49 inclusive el 50 pues era muy complicado porque no sabía quién era el jugador el número no aparecía y los científicanos periodistas era ojo entonces es muy difícil ahora que hablamos de la liga árabe que lleva nombres y jugadores y tal en esa época del Dorado también pasó lo mismo yo recuerdo que estando en Cali vivía en Cali hubo un congreso eucarístico en Cali en el 50 está el templete todavía y entonces un periódico no sé cuál relator tituló llega Mícara para el Cali era el cardenal Mícara que venía ellos pensaron que era un jugador como argentino o italiano Mícara llega Mícara a Cali y la gente uy que buen jugador y era el cardenal Mícara que venía pero bueno mostrando que la gente ahora esa generación como dice iba disfrutaba pero no era el hincha no eran a ver y el día que se fueron pues no volvieron se acabó la película y no volvieron ahora la prensa tiene un papel fundamental los periódicos te inundaban de unas fotos te vas a ver volando de media página el cubrimiento eran 7 8 páginas el impreso de esa época fue tan importante que la vuelta a Colombia se hizo grande por claro por la prensa por el tiempo que fue el que el señor como llamaba Camacho Montoya Luis Camacho Montoya Luis Camacho Montoya ese señor el director de las páginas deportivas fue el hombre que impulsó la vuelta a Colombia y creció gracias a los medios a la prensa a los periódicos y aparecían las listas de todos los ciclistas por etapas es un camello eso que hace que hicieron trabajo y nos adelantamos a Panini venían las monitas envueltas en un dulce y eso era un lío el caramelo si pero cuando el caramelo se derretía la figurita se hallaba pero se me perdió Dio Estefano se me perdió entre el dulce y la miel que dejaba eso tuvimos árbitros ingleses por ejemplo que era la moda en Argentina del cuarenta y pico llevar árbitros ingleses si si porque con la historia de que en Inglaterra había el fútbol nació en Inglaterra que llevar árbitros que tuvieran que enseñaran hay un gol en el dorado que hace Mr. Ponder que es muy famoso una jugada que Pini le saca el tiro de esquina y luego entre Bosa y Boero hacen la jugada de universidad remata a Boero le pega la pelota a Ponder y se mete gol y el gol y el gol valió y el gol valió perdido 1-0 con universidad ese día ese es el famoso gol de Bonder que lo ponemos en la tabla de goleadores donde lo ponemos al árbitro a Mr. Bonder anécdotas de esas hay cientos porque es leyenda todo se convirtió en leyenda los grandes jugadores Hernán haber tenido a Heleno de Freitas en Colombia que era uno de los grandes jugadores del fútbol de Brasil una superestrella un loco si un loco y afortunadamente murió como loco ya falleció un gran amigo mío Andrés Salcedo escribió un libro él hizo varios trabajos y en un libro él le dedica a Heleno lo que era Heleno es que Heleno paseaba en un convertible americano de esos que era una lancha Oscarroamericano del 50 y el hombre vestido blanco en Cali esa es su historia en Cali juega el primer tiempo de un partido con su junior y cuando van al vestuario el tipo se baña se arregla y se fue a atender una invitación en el Club Colombia de unos abogados porque él era abogado el tipo ahí se fue dejó el equipo es que Heleno se sentía el dueño del junior y Mario Avello lo trajo y lo consintió mucho Mario le dio todo que ir por él la segunda vez a buscarlo otra vez el regreso fue un desastre porque fue peor la vuelta fue peor que la primera vez que estuvo acá ahora tuvo un jugador como Tim que ha sido mundialista ese fue técnico inclusive un hombre muy serio y lo trajeron para ver si manejaba si Egipto no es como los peruanos Valeriano López lo contaba Valeriano juega el dorado se va está en huracán y en el año 61 vuelve y lo traje el Cali unos días el Cuca Cerros que en paz descanse jugó alcanzó pues a verlo y entonces fue cuando el Cali trajo peruanos Lama y Valeriano y Vargasara y entonces contaba el Cuca muy joven dijo no yo mi hija me invitaban los peruanos vámonos a la casa al apartamento y se iba y de pronto sacaban una olla pescado crudo limón cebolla y aguardiente y me dice el me dice el Cuca esa es la comida yo aprendí a comer ceviche porque los peruanos no comían sino eso y aguardiente y ahí estaba Valeriano a quien le acomodaron el dato de que ganaba tanta plata en dólares que alguna vez lo vieron prendiendo un cigarrillo con un dólar con un miente de dólares de eso hay bueno no una foto hay una caricatura justamente de eso si que le está prendiendo con si ahora fue una época brillante para el Cali de un equipazo de equipo en la cancha era maravilloso solamente de un par de argentinos que eran Ferreira y Judice un par de veteranazos uno de River y el otro de independiente en fin un par de jugadores de mucho postín y sin embargo ese equipo pelea el campeonato y llega a la final por el famoso papelito tú te acuerdas del convenio Manuel Valencia claro previo al partido Millonarios América el debut del Caimán entonces resulta que va Manuel el líder de Millonarios yo voy a alinear a Sabro Flores y a Robaldo Biafra que están suspendidos no tengo más jugadores si yo gano el partido yo le firmo un documento donde cedo los puntos y si ustedes lo ganan pues no hay problema pues ganó América Cabellón votó un penal al final para los 2-2 si hubiera terminado los 2 de pronto ni la demanda se da pero ¿qué pasó? que permitió que ese resultado favorable a Millonarios le diera los mismos puntos que el Cali a la final del campeonato y por eso la primera final sumaron los 2-44 puntos y se jugó la primera final el papelito sí valió claro valió para Millonarios 2 puntos porque eso le dio la posibilidad de disputar el título con el Cali si no el campeón ha sido el Cali bueno sí historia con historia se quedó papelito Valencia se quedó papelito Valencia ese señor era un se gastó todo lo que tuvo en su vida por la disciplina de la América por los jugadores el día que yo le conté esta historia a alguien lo escribí en una revista de la América él vino a reclamarme eso es mentira dije no señor quiere que le muestre una cosa a don Manuel mire la planilla yo tengo la copia de la planilla que era aquella de mayor en alguna época le dije mire la planilla don Manuel dígame si la firma no es suya ¿dónde sacó eso? le dije pues es que eso es tan de mayor yo no me inventé nada mire usted no puede decir eso no repetir eso me amenazaba pasó nada por lo cierto es que el papelito sí se dio y eso permitió esa situación especial en ese campeonato al año siguiente Millonarios por ejemplo Trae a Cosi y a Pini y a Ramírez y no termina campeón por ejemplo termina segundo sí terminó segundo claro que Villatuto es el portero del año y que no sé qué y traen a Padina Tesori a Ávila un equipazo el viejo Cueso el viejo Cueso fue un técnico fue árbitro fue jugador fue dirigente fue técnico y fue parrillero maravilloso un hombre un bonachón sí 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 y él llevó no tiene que ver con el dorado llevó un delantero de Cali Luis Velázquez a quien decían Chorizo Velázquez y un día estando yo con él en la parrilla y hablando ahí tal le digo ¿qué le falta a Chorizo Velázquez? me dice carne ¿cómo así? le estoy preguntando es que le falta velocidad carne y él se dedicaba era a que los jugadores estuvieran bien comidos él él no le interesaba no hay que comer y esa era la teoría del viejo ahora el viejo decía y fumaba y hacía el churrasco con esa cara de viejo yo soy muy viejo desde joven ese señor vino a Colombia en el año 39 con el lote de millonarios de Sabransky Timón Ruiz Díaz del 39 a Municipal vino pues vino a 3 era estado en Atletico Corrales en esa gira es que aquí aprovecho para decir en el dorado hubo dos cosas curiosas la palabra Municipal la usaron en Medellín y la usó Millonarios Nacional Nacional y Millonarios hasta que definieron bueno Nacional va a ser Nacional pero uno era Deportivo Municipal y el otro era Atletico Municipal pero Municipal porque eran los municipios los que patrocinaban los equipos Nacional cambia eran los jugadores del municipio cambia Nacional porque eran jugadores Nacional y cuando Nacional lleva a Carlos Arango a Chinola cambia de razón social eso en el 51 y ya se quedó Nacional ya se quedó Nacional hay muchas cosas Hernández y es lindo que la gente se dé cuenta y se entere de que hay muchos apuntes y muchas cosas históricas que se quedaron ahí se quedaron en el vacío bueno pero una de las obligaciones del periodismo nuestro es enseñar o por lo menos que la gente recuerde que sepan no que ganaron hoy no por qué ganaron porque vienen yo sé que son muchas viejeras como me dice Mario yo a veces hablando con él me dice uy no que viejeras sin las viejeras no habría lo que tenemos hoy hay que tener recuerdo del pasado para vivir el presente sin duda que sí si no quedamos listos yo creo que hemos dado un buen panorama yo pienso que sí Hernán muchísimas gracias de verdad ha sido un rato muy agradable hablar de fútbol siempre será y contigo especialmente algo muy especial espero que se repita que otro día nos juntemos y hablemos de otro tema también de este mismo orden porque pues de alguna manera lo que hemos hecho durante toda la vida de guardar información de tenerla no y compartirla compartirla que se gana uno con saber y no contar la idea es contar y que la gente ya vamos para el libro 41 ya vamos para el libro 41 vamos a darle uno de millonarios en un mes si Dios quiere ah bueno muchísimas gracias espero que disfruten de acuerdo que sí señor muy amable Hernán gracias a todos ustedes muy amables